Nos vamos a hacer la bebida de la buena suerte, necesitamos 600 gramos de uva roja, lo dividís en dos bols, 300 por aquí y 300 por aquí. Vamos a echarlas en un bol, echamos agua y las enjuagáis, con las manos limpias, las enjuagáis las uvas. Este lo reservamos, la mitad, y este es con el que vamos a trabajar ahora. Echamos los 300 gramos de uva y 300 mililitros de agua. Batimos. Vamos a pasarlo por un colador. Vamos a ir terminando ya. Venga, el último. Bueno, ya lo hemos terminado prácticamente, mirad, aquí se queda la pulpa, veis, y la piel. Nada, esto fuera. Pulpa y piel, fuera. Vamos al siguiente paso. De jugo de uva nos ha salido 500 mililitros aproximadamente. Yo lo he calculado para que, bueno, más o menos os hagáis una idea de lo que estamos usando de jugo de uva. Depende luego del jugo que tenga la uvita. Venga, el plato que habíamos separado de uvas, ¿qué vamos a hacer? Las partimos por la mitad, ¿de acuerdo? Les hacéis un corte, las partimos por la mitad. Voy a hacerlas todas. Pues ya tenemos aquí nuestras uvas cortadas. Nuestro jugo de uva y vamos a por más. Ahora le vamos a dar el toque dulce. Podéis usar jarabe de azúcar, podéis usar, yo uso leche condensada, el edulcorante que queráis, ¿vale? Le voy a echar 125, utilizo un cacharro de 125, ¿vale? Son gramos, pero me vale para esto. 125, vosotros lo ajustáis a vuestro gusto. Yo, de leche condensada, que me encanta. Bueno, pues ya tenemos más cositas, vamos a por otras. De leche le vamos a echar 250, le podéis echar leche entera, desnatada, 250. Por aquí. Si no, luego no lo cuadro bien. De leche, 250. Es por aquí. 250 de leche, desnatada, leche entera, la que os dé la gana. Y vamos a por el último ingrediente. Ahora le voy a dar un toquecito de alegría. Si no queréis utilizar, yo voy a utilizar tequila. Podéis usar ron, podéis usar vodka, lo que queráis. Si no queréis darle el toque, este paso lo saltáis. Yo le voy a echar 125, 120, este sope es de 120 mililitros de tequila reposado. Usar el tequila que os dé la gana, reposado, blanco, el que os guste a vosotros. Vale, 120 mililitros. Y vamos a juntar esta bebida de la suerte. Las uvas dan suerte. Vamos a preparar una jarrita. Vosotros utilizar lo que os dé la gana. Voy a echarlo primero. O sea, hacerlo donde os dé la gana. Voy a utilizar primero la leche condensada para ir deshaciéndola. Me encanta la leche condensada. Ya lo he dicho, es que me encanta. Vamos a echar el jugo de uva. Esta jarra tiene un litro, un litro de 200. Ahí. Voy a ir removiendo para que se integre la leche condensada. Voy a echar la leche normal. Vamos a echar el tequila, si lo vais a usar. Y vamos a echar nuestras uvas con las manos muy limpias. A ver si no la lías, va a armar mi red. Que lo tuyo es de liarla siempre. Esta fuera y esta que ha quedado aquí, por ahí. Removeis un poquito con las uvas. Mirad que cosa más fácil y más rica. Y vamos a servirlo en el vaso, la copa que a vosotros os dé la gana, donde os apetezca, servirlo. Venga, vamos a sacarle unas uvitas por ahí. Echáis un poquito de hielo. Echadle uvas siempre, que hay uvas aquí de sobra para echar. No os cortéis, no os cortéis. Tenéis uvitas para repartir para todo el mundo. Bueno, pues por ahí y vamos a servirlo. La bebida de la suerte. ¿Cómo está esto? Espectacular. Si lo hacéis, os va a dar suerte. Y os deseo mucha suerte.